vamos a hacer las últimas pruebas de impresión aquí en la impresora HP OfficeJet 7110 traía problemas con el cabezal, fue una impresora que no se usó durante 8 meses el cabezal estaba muy tapado, la estación de la tinta ya no estaba funcionando bien porque toda la tinta, aunque era muy poca, se solidificó y no permitía que el cabezal hiciera muy bien o realizara el ciclo de limpieza de los inyectores de manera correcta vamos a hacer una prueba de impresión vamos a hacer una prueba de impresora estamos observando que el color negro no está saliendo de manera adecuada, pese a que ya se limpió el cabezal y que manualmente trabaja muy bien los inyectores aquí cuando empieza a imprimir un color que no está fluyendo se hace pausas el cabezal y inyecta de a poquito la tinta el color amarillo muy bien, el rojo, el cian, pero aquí el negro que era el problema de ese cabezal que no imprimía bien pues no está pintando bien, no está pintando bien el color negro y aquí pinta poco y aquí al parecer ya estaba empezando a pintar mejor vamos a hacer una limpieza de los cabezales utilizando el software de la impresora para que el cabezal para que la impresora haga una limpieza de los cabezales entonces cerramos aquí nos vamos al icono seleccionamos la impresora y le vamos a dar mantener la impresora limpiar cabezales de la impresora limpiar cabezales de impresora y aquí lo que entra a trabajar es la bomba que estamos escuchando es la que succiona la que empuja a través de esas mangueritas aire a través de una bomba que tiene la impresora y eso hace que se inyecte la tinta en los cartuchos y lógico que llegue a los inyectores que están en la parte de abajo del cabezal ahorita está cargando tinta bueno aquí ya cargó un poco de tinta en el color negro apreciamos que todavía le faltan algunas partes de imprimir aquí ya sale un poco mejor vamos a hacer la limpieza de segundo nivel en la limpieza de segundo nivel la estación hace un trabajo más intenso de limpieza y carga de tinta la primera limpieza que hace es una limpieza muy leve como para cuando se dejó de usar la impresora por un periodo corto pues quedaría únicamente con la limpieza de primer nivel pero cuando ya hace una limpieza de segundo nivel ya la impresora trabaja un poquito más fuerte aquí en la estación hasta se observa ahí como está inyectándose tinta y como está saliendo en el proceso de la limpieza de los inyectores ahí se observa escuchamos un trabajo más intenso de la bomba de la bomba y y ¡Suscríbete! 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 Vamos a observar la siguiente prueba de impresión que ya sale un poco mejor esta es la primera esta es la segunda ya está limpiando y cargando el cartucho de color negro y por último vamos a hacer la última que viene siendo el nivel 3 de limpieza que es mucho más intensa que la segunda es la limpieza de tercer nivel vamos a darle para qué y el trabajo es más intenso escuchemos si revisan el vídeo y van escuchando en la limpieza de primer nivel la segunda y la tercera se van a ir dando cuenta que el trabajo de la bomba es mucho más intenso se inyecta mucha más tinta y eso forza que las partes que no tienen tinta en el en los inyectores o si el cabezal está muy tapado hace un esfuerzo muy fuerte la impresora para tratar de limpiar los inyectores en este caso entonces con esta tercera ya debe quedar bien porque el cabezal ya se limpió manualmente igualmente la estación de limpieza del cabezal aquí entonces el problema sería de que aún no ha cargado bien el cartucho porque al inicio el cabezal no imprimía nada no ha cargado no ha cargado no ha cargado no ha cargado entre la primera limpieza de los inyectores segunda limpieza de los inyectores aquí los colores se mantienen estos pero el negro es el que no cargaba bien y aquí ya es la tercera limpieza en donde ya el negro mejoró bastantísimo vamos a ocupar una hoja de estas para hacer una impresión nos salimos de acá cerramos nos salimos y vamos a hacer esta impresión que hicimos al inicio que nos salió la primera nos salió de esta forma y vamos a ver como debería de imprimir mucho mejor en esta ocasión y 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 bueno aquí ya vemos una gran diferencia entre la primera impresión después de tres ciclos de limpieza vemos que ya el negro salió mucho mejor aunque al principio como empezó a imprimir de esta forma aquí también se ven tonos grises pero aquí ya se va recuperando el color se va recuperando y termina bien voy a imprimir una hoja de puro color negro para hacer trabajar en el cartucho y el inyector negro y para checar que ya el color negro imprime bien, vamos a observar aquí debería de imprimir corrido sin pausas ahí vemos que no va haciendo ninguna pausa al tener ese ritmo quiere decir que tiene tinta y que está imprimiendo bien ya no se va pausando ni dejando espacios en blanco ok por consiguiente aquí si se dan cuenta cuando hacía pausas y estaba imprimiendo el color negro acá era porque el cartucho no tenía no estaba inyectando suficiente tinta para ir de manera corrida imprimiendo se limpia el cabezal con tres ciclos y aquí ya no hay ninguna pausa el cabezal va pintando de manera constante y uniforme entonces les comento que pues esta reparación hasta el momento ha sido exitosa esta es una impresora que nos mandaron de michoacán y que tenía problemas diversos problemas no reconocía el cartucho negro del cian a veces no reconocía el magenta se tuvo que desmontar el cabezal se tuvo que realizar un puente o se revisó el puente o que estaba mal hecho se corrigió y posteriormente lavamos el limpiamos el cabezal con lo cual esta impresora pues ha quedado funcional nuevamente después de ocho meses que no se ocupaba pues estamos listos para empacarla y regresarla a su su dueño al cliente que tuvo la confianza de manera desde michoacán a oaxaca para que se la reparamos y pues ya la echamos a volar nuevamente recomendación no dejen tanto tiempo sus impresoras sin utilizarlas mínimamente para evitar estos problemas impriman una hoja cada 23 días si es que están utilizando tinta original puede pasar hasta 10 días y no les causa ningún problema pero si utilizan tintas genéricas si es muy importante que mínimo cada dos o tres días realicen una impresión de preferencia que tenga los cuatro colores negro sean magenta y amarillo que son los cuatro que tienen en los cartuchos para mantener frescos los inyectores y no se evitemos dolores de cabeza pues hasta acá con este vídeo espero que les haya que les sirva de utilidad y recuerden si allá en su comunidad en su pueblo en su ciudad no hay quien les pueda reparar su impresora pues con mucho gusto contáctenme por whatsapp o por mi correo electrónico o aquí a través del canal y con mucho gusto los ayudamos los asesoramos paso a paso en cómo ir reparando la impresora que ustedes tienen por allá probablemente es todo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo soy su amigo juan abascal chema al creado cut desde la heroica ciudad de cuajua pan de león oaxaca una del incomparable e inigualable jarabe mixteco jarabe mixteco y de la inmortal canción mixteca canción mixteca producciones abascal presentó para más vídeos síguenos en mi canal de youtube canal juan abascal o envía tus comentarios y sugerencias a chema al creado arroba hotmail punto com hasta la vista de la inmortal